que tenemos acá de viernes, y acá Nacho tengo que hablar acerca de lo que va a comenzar a partir del lunes primero de abril. Llega abril, llega un nuevo mes, y hablamos de los aumentos. Sí, yo sé. Pero en este caso, lista viene, te voy haciendo con los dedos, uno, dos, tres, colegios privados, en las prepagas, en el combustible, y también en los peajes, va a haber a partir de abril nuevas tarifas, esto para quienes no hayan llegado a registrar la tarjeta sube con su nombre, para quienes la registran no va a haber incrementos, y suben las expensas como consecuencia del aumento también de los salarios de los encargados, y también se incrementa el costo de contratación de personal doméstico. Así que, abril, nuevo mes, con nuevos incrementos. Otro de los temas, seguimos hablando obviamente acerca del dengue, y en este caso, un llamado de la Organización Panamericana de la Salud, que está en alerta por la cantidad de casos en toda la región, y ya hace un llamado a la acción colectiva, justamente para de alguna manera poder ponerle fin a estos contagios que en la región superan los más de 4 millones y medio de casos, y más de mil muertos en la región. Los países que lideran este ranking es Brasil, Paraguay, y también la Argentina, obviamente vamos a estar hablando acerca de esto y cómo sigue la situación epidemiológica en nuestro país. Y otro de los temas tiene que ver con la quita de subsidios a las tarifas de luz y gas. Se venía anunciando que iba a ser a partir de abril, después se pasó para mayo, pero según las últimas informaciones desde el gobierno, se demora hasta junio o julio. Todavía no está muy en claro si va a ser en junio o en julio. Esto es por una falla en lo que tiene que ver con el entrecruzamiento de datos de las empresas y los usuarios, porque lo que quiere el gobierno, más allá de la quita del 100% de los subsidios, y que cada uno de los consumidores pague justamente el 100% del costo de los servicios, es que la ayuda, el subsidio, vaya a la demanda y no a la oferta. Así que por este tema de que falta aceitar de alguna manera este entrecruzamiento de datos, se estaría demorando la quita de subsidios, por lo tanto también el aumento en las tarifas de luz y gas. Así que vamos a estar obviamente ampliando esta información. Muchos otros temas los esperamos como siempre a partir de las 12 y media. Allí estaremos, Brenda.